Ya hablo yo, y cabrón. Todas las veces que me acompañaste a hacerle intro a los muertos, cabrón. Hasta portaste, maricón. Tú sabes qué, bebé. De donde estés tú tienes que estar viendo que aquí todo el mundo te amamos y te hemos amado de corazón. Aquí no ha faltado ninguno, papi. Oye, yo le he hecho intro a un millón de gente y canciones. Voy, siempre falta alguien. Y tú sabes qué, que contigo hay gente de más. Tú sabes por qué hay gente de más, cabrón. Porque tú eres jovi, papi. Y estar, y estar pa' esto contigo es pauta. Tú sabes por qué, porque tú eres un duro, bebo. Eres un duro y tú sabes lo que hay, jovi. No hay que decir nada, maricón. Simplemente, cabrón, que te queremos con cojones. No hay mucho que decir, bebo. ¿Qué te puedo decir? Te amamos con cojones, papi. El demonio de la tinta. Que ando caponi. Alcaeta sin call, por it. Gran tristeza siento en mi corazón, pero me llena de emoción al saber, que mi Dios, en sus brazos te recibió. A quien uno me envidia a meter la mente, que hoy el dañapar y te llevo en mi mente. Juan Amato y Alcaeta. Juan Amato y Alcaeta. Te recordaremos siempre. Amigos que dice, amigos. Amigos que se va, que yo sé que no volverá. Amigos que se va, gracias a Dios, de que tu alma se aplaudió a salvar. Yo no estaba preparado pa' esto. Dice, yo cantao para la calle, yo canto pa' los bichotes, pa' los que se queman y defienden a morir el pote. Pero nunca imaginé, ni por mi mente me pasaba hacer un tema de despedida para yo y se me cae la casa. Yo sé para que estamos en un juego dominó. Muchas jugadas a tu contra y pocas a tu favor si madrugamos y trabajamos. Y después que ejecutamos, por favor, si salimos todos, pues todos viramos. Pero hay una página del libro que nunca leemos, que el destino ya está escrito y aunque nunca queremos aceptar. Yo soy uno que no te puede olvidar, que no puede superar, que te tengas que marchar así de fácil. Coño Joby, mi brother, el daña party. Las escortas, los cepillos afuera, el cazulón de Mari. El enfermo dando fuego sin detenerlo, no es estar pegado, es estar pegado y vivírtelo. Joby, te amo, cabrón, díselo Hansel. Mira, brother, tanta redonda buscando consuelo y no sé si lo encuentro. Cada día me convenzo más que en la vida todo es suerte. Yo nunca te voy a olvidar y ya mismo espero verte. Mientras tanto, sigo aquí con los muchachos en las vacaciones de la muerte. Yo vi y te amo y esto es hasta que el corazón se rompe, hermano. Mira, brother, que Dios te bendiga, que te tengo en su gloria entre sus manos. Siempre vamos a caminar juntos y nunca será olvidado por tu hermano. Alcaeda se incorpora. Y arriba yo sé que tú nos cuidas y acá abajo nadie ocupa tu lugar. Nunca pensé que iba a tirar por un tema como este. Y menos pa' ti. Joby, cabrón, te quiero. Tú sabes que te quiero. De parte de mí, que Dios te tenga en la gloria. Máximo Swell. En donde quiera que esté Joey, sabes que te caramo. Te fuiste y sé que es triste, en decisiones del duro no nos meten. En Juana Mato me dicen que tu sonrisa sigue viva. Siempre un guerrero y ahora nos cuidas desde arriba. Cuando baja papá Dios, le dice que me proteja. Que él ya sabe de mí por las oraciones de mi vieja. Fuerza pa' los muchachos, todas las que necesiten. Y en su nombre, el último tema que se dedique. Máximo Swell. Oye, Joey, Dios te bendiga, brother. De arriba va a estar bien. Ustedes saben ya. Peace and peace. Joey, hijo mío. Este es el tema más difícil de mi vida, brother. En verdad tuve que orarito pa' poder cantarte. Pero vamos allá, vamos a hacerlo. Te amo, cabrón. La jodienda es que el mundo que vivimos no es Nintendo. Yo no puedo dar pa' atrás y revivir mi hijo muerto. Yo viera como un hijo. Bebo, cuídame del cielo. Sabes que aquí es la tierra, yo viviré en el fuego. Esto no es un adiós, esto es un hasta luego. Esto es pa' ti de corazón y sin cojones y la pego. Mete, cabra, ya donde esté pa' yo llegar y estar bien. Como en los viejos tiempos cuando andaba el combo de cien. Rompiendo las tarimas y explotando todos esos paris. Y tú moqueaos siempre decías. Ay, te fantameando el Yari. Macho, cabrón, te amo, no quiero ni cantarte. Es que tú eres otra cosa, cabrón, tú fuiste aparte. Tú fuiste, tú eres y siempre serás mi hijo. En la tierra, en la luna, con orgullo yo digo. Que siempre te amaremos. Que en JM y ahora en el mundo nunca te olvidaremos. Oye, Yobi, no simplemente en JM tu nombre siempre va a brillar y te vamos a recordar. Te amo, cabrón. Donde quiera que esté, siempre cuida de nosotros. Como siempre en la tierra lo hicimos. Cuidar uno del otro. Te amo, te amo y siempre te amaré, hermano. Orgulloso siempre. Estamos puestos pa' esto, pero nunca esperamos esto, en verdad. Alcaeda, te amo, charlatamos. Yobi, te habla del libro de Lapis. Estos últimos años he despedido los seres más queridos. Primero perdí a mi vieja, después mi tío y ahora tú. De verdad no sé dónde esto vaya a parar. Solo le pido a Dios, todopoderoso, que su amor y su misericordia siga derramándose sobre nosotros. Porque cada día que nos levantamos y vemos el sol salir, es otro regalo inmerecido que Dios nos da. Te amamos, Joey, que descanses en paz. Pero, bro, no estoy en la fin de feo. Como lo hago, pase yo acá si no te veo. Hoy yo duro de nada. Pero te llevaré en mi corazón hasta que tú no me bajes, te amo. El demonio de la tinta. Que ando, Caponi. Cuando alguien que te busca, ya no podrá buscarte. Cuando alguien que te habla, ya no podrá mirarte. Cuando alguien que te cuida, ya no podrá cuidarte. Cuando alguien que te ama, ya no podrá abrazarte. Un segundo es un beso, un minuto es un año. Dolor. Yo vi que acabaste y juro que ya te extraño. Yo te extraño y juro estar ahí hasta que la tierra arrope la caja. Hoy recuerdo cuando juramos el hermano en las buenas y en las malas. En las malas. Yo vi hermano en las buenas y en las malas. Voy hasta la I, hasta que la tierra arrope la caja. Te recuerdas del party de Ramos, yo indeciso con mi doña. En verdad, mami, no sé si vamos. Y tú abriste la compuerta de la Huawei, te montaste con el palo. Te miré y tú la cerraste y arrancamos. Llegamos y nos bajamos en carola y me dijiste, no quiero abrazos ni besos. Es más, no quiero un hola y al que se pegue pa' la tarima. Le pongo el poste en la cara y se le entierro en la consola. Te reíste y me dijiste, sigo invisto. En los jangueos paso las cortas pa' dentro de las discos. Y desmontamos adentro y afuera. Al que se pegue y se ponga listo. Al caída, a los dueños del amanecer. Y en diguel, demonio, métete pa' dentro, no te dejes ver. Siempre pendiente, nunca envuelto. Conmigo hasta los puestos. En la calle súper recto. Te lo juro, soy honesto, déjate tres peines en casa. Y uno de ellos, te lo juro, va a estar en la por y puesto. Y mi amor, me duele que no volvamos a verte. Pero nadie va a frontear. A ti no te ganó la muerte. Fue un huele bicho presentado, un super poli. Que de chivo es hijo de la gran puta. Y un golpe de suerte. Así cualquiera y quieren que no me mostre. Las ganas de ese cabrón tener cuando se muera la combi que tuvo yo y de la coste. Y esto está empezando. Yo bajé de Chile y pacho bajo de Orlando. Y en casa de Hanny. Quique, Yela, el Gordo, Bisco, Pesco, Iwaka, Bubu, Pepe, Machuca, Trid, El Angelito, Guillermo, Albene, JM, Christian, Harry, Felo, Tato, Kelvin, Ratón, Welly, Llorel, Andy, Mingo, Luis, Gauli, Efe, Tonka, Coquito, Chippa, René, Julio, Alec y Nimbo, Ciego, El Pa, Del Dungy, Por Diez, Javi, Sanda, El Kiki, Tito, Ramosito, Kevin, John, Mojica, Pinguin, Juan Carlos, Nardipón, los lobos de las monjas, los de los bultros en el pico y comentando. Cuando yo llegué, ya todo el mundo estaban hablando. Y tú sabes de lo que no hay que hacer un cruzacalle. Ustedes ya saben lo que va a pasar. Normal, no hay que entrar en detalle. Y en lo personal, bebo, no sé qué más te digo. Yo siento dolor según escribo. Y pa' agarrarse de estas cosas no hay estribo. Tu ausencia es como el frío y tu retuerdo como abrigo. Está como los locos y eso es un amigo. Hermanos de la noche, viviendo los minutos de los días. Tatuó con el logo de la compañía. El cajera está muerto en nuestro templo y tú fuiste nuestro mejor ejemplo. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos.